Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video Entonces, ahora les voy a hacer un video No se si les va a gustar, no se Vale Ya fui allá adentro Como se llama Allí Ocupar La olla que voy a ocupar para hacer Las ricas palomitas Entonces, allí Ya lo tengo calentando Que hay que calentar bien para ir a echar Las ricas semillitas ahí Para que se hagan las palomitas Entonces yo dije, les voy a grabar Este video a mis amigos, si pueden ver Tengo este al lado Y aquí, como pueden ver Miren Les voy a acercar Más la olla a donde está Poli Ahí está Poli Miren, que que era Poli Que Ahorita anda desesperado, que quiere comida Espérense Entonces, amigos Está desesperado Que quiere comida Ahora sí está comiendo Poli Ya van a ver Lo voy a Bajar Para que venga Miren como se tira Y ve Entonces El día de ahora Les voy a enseñar Fíjense que Poli Poli ¿Qué hiciste? Mira que pena Que están viendo Que están viendo los amigos ahí Que pena Compos Entonces, miren Entonces De cuando Lo trajeron Tiernito Estaba chiquitito Ahorita algo Acrecida Aunque no hace Tan grande Que diga Porque No son de esos chocoyos Yo sí quiero de esos chocoyos Porque ellos sí pueden hablar Aunque A esto Enseñándoles Sí pueden hablar Amigos Sí pueden hablar Demasiado Entonces Yo lo acostumbré Solo darle así Y ahí está Que no come Solo Dale comida Yo con la cuchara Si no, no come Porque cuando Lo dejo con mi mami Aguanta hambre Porque con mi mami No come Por eso Conmigo sí Entonces Ahí está Que quiere Comer Y ya estuvo Si ya no quiere Ya no Ya no le doy Entonces Bájese Entonces Ya A ver Lo que vamos ¿Qué va a hacer? No sé ¿Qué va a hacer hoy? Pero se va a meter Ahí creo No sé Los pensamientos De este pueblo ¿Qué estás haciendo? Tú Voy a meterse Para adentro Ahí Mégase pues Acaso Poli Ay Qué mal portados Y entonces De cuando Vino Mío Él No come Solo Tiene que darle Un Vale Ya le di Vale Entonces Me voy a llevar Esto para la cocina Y ya Nos vamos Ahí ya Ya le enseñé Algo De cómo Le doy Comidita A Poli Esto de todos Los días De darle comida Así Miren Ahora Se despertó A las 6 Que va a ser Buya Ahorra Ahorra Viera Entonces A las 6 Me levantó A las 6 Y yo me levanto A las 7 Y entonces A las 6 Ya quería comida Viera Cómo le había agarrado Entonces Le di Como a las 6 Cabalito Y ya Como a las 8 Tenía hambre Ahí Como a las 10 Tenía hambre Bien Ahí como a las 12 También Este poli Y miren Cómo está Ahí Si tiene La de pelota Y entonces Por esa Entonces Los vamos Para adentro A ver Cómo está Yo lo que Me gusta enseñarles Algo de lo que Hago con mi periquito Cada día Todos los días Y entonces Los vamos Para adentro Y les enseño Allá Bueno amigos Ya estamos Aquí en la cocina Aunque van a ver Un poquito mal Pero Y entonces Vamos a agarrar Un cuchillo Ya tengo el aceite Como pueden ver Ya lo tengo calentando Pero mientras Que ustedes miran Como le da Comida Ahorra No sé Si será Pues no El adorario Vamos a romper La bolsita Con un cuchillito La de Y vamos a dejar Acabar el hoyito ¿A dónde vamos a hacer? Lo vamos a hacer Con un juego Manso Amigos Para que no Salgan Uy Arrebatados Miren Se dobló Aquí te leo Perdón Amigos Perdón Miren pues No sé Qué le está pasando Aquí te leo Bueno Entonces Vamos a echar Las palomitas Amigos Vamos a echar Allí Unas Dos Vamos a agarrar Una cucharita Vamos a agarrar Una cucharita La vamos a menear Así Para que queden bien Entonces La vamos a menear Bien Vamos a echar Otro poquito Dejar así Y La vamos a menear Ya tiene sal Ya le eché Junto con aceite Y de ahí Vamos a poner aquí La cucharita Vamos a poner Otro poquitito De juego Medio Ahí Lo vamos a agarrar Con esto Y para que empiecen A explotar Ya casi Van a empezar A explotar Le vamos a poner Así La tapadera Y vamos a esperar Que explote Aquí vamos a estar A ver Cómo revientan Las palomas Vamos a ver Uy Creo que todavía Le falta Que reviente Medio Están así Así Creo que Muy chiquita La tapadera Pero no se cae No está Ni la salón A ver Vamos a ver Cómo lo va Vamos a esperar A ver Cuántos minutos Revienta Esto 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 Para reventar La discoteca Tú mueve la chapa Tú le da Pa' abajo Entonces Vaya Mio Yo Lo que quiero decir Es que Suscriban Los que no Estén Suscribidos Y que Espero que les gusten Los videos No salen tan Mejor Los videos Por la cámara Porque no No Tengo buen Telefono Así Que salgan Los videos Bien Siento que Uno me dicen Que salen Un poco raros Pero perdón Por eso Pero por La cámara Del teléfono Entonces Me han quedado Para grabar Con otro teléfono Pero no sé Que me dice Mi papá Por eso Amigo No Sale tan bien Los videos Como esperan Ustedes Como otro canal Pero esto Va paso a paso Entonces Lo que quiero Llegar A los 25 mil Amigo Y espero Su apoyo Que llegamos A los 24 mil Porque tenía 300 mil Algo así 24 mil Llegamos Amigo Como no se puede Llegar A los 25 mil Como que no Allí Con la ayuda De ustedes Voy a llegar Uy Hola amigo Ay Me sacó Gran susto Ya están Reventando Miren Ay Oigan Solo escuchen Oigan Yo dije Me cayeron Todas Porque cuando Explotó Una Ay Puro Cuete Oigan Van a salir Esperen Amigo Tengo que Tenderlo Aquí Vamos a ver Si vuelan Ricas Viene El olor Que sale Ahorita Ay Ya están Reventando Tenemos que Esperar Que revienten Todas Porque Si sacamos Así Entonces Miren Lo volvemos A ver En otro Video